Esto se lo quiero dedicar a todo lo que me dijeron cosas como fracasado, pecho frío y ahí está, la tienen bien adentro, toda, toda adentro, la verdad que toda, y sí, me voy a tomar una pileta de vino porque el maracanazo real, el maracanazo no te fin, y porque la copa, la copa es nuestra, hijo de mi puta, la copa es nuestra, y aparte somos campeones de América, la concha de su madre, y la ganamos.